En la iglesia huésilellana de Lagunillas 1, ubicada en calle Colcura, se realizó el cierre de un mes con diferentes actividades correspondientes a la festividad de Semana Santa y cerró con la tradicional cena pan y vino lavado de pies, que fue recibido por los hermanos que llegaron a este culto especial que encabezó el pastor Moisés Estuardo Aburto. Todo comenzó con la cena y después el pastor con su ayudante realizaron el lavado a los presentes y posteriormente le entregaron en sus manos el pan y vino, que fue de gran bendición, imitando un gran ejemplo que dejó Jesús en la tierra. Cuando Jesús cogió una toalla y empezó a lavar los pies de sus discípulos, era algo que no esperaban. Ahí estaba su maestro lavándole los pies. Jesús quiso hacerlo como ejemplo de la clase de actitud que nosotros debemos tener, en un acto de humildad. Tomar parte de la ceremonia del lavado de pies cada año renueva la limpieza que recibimos y nos dedica otra vez a nuestra conversión. En conclusión, podemos ver que lavarnos los pies unos a otros nos prepara para el pan y el vino. Nos recuerda de la actitud correcta de humildad y arrepentimiento, un arrepentimiento que se profundiza año tras año, que necesitamos tener cuando nos acercamos a Dios. Pensemos en quiénes somos, de dónde vinimos y a dónde estamos yendo. La misericordia y el amor de Dios hacia nosotros prepararán una actitud digna para tomar los símbolos del pan y del vino. Los elementos del pan y vino, constitutivos para el sacramento, pertenecen en primer término al ámbito del sustento, de las fiestas y de los servicios divinos. La Santa Cena es aquel sacramento que es puesto al alcance del hombre y se dispersa reiteradamente. Es el acontecimiento central del servicio divino. La Santa Cena también es llamada Eucaristía, dar gracias, cena del Señor y partimiento del pan. Cabe señalar que la iglesia se prepara durante 40 días para realizar esta importante ceremonia. En la oportunidad también se realizó llamado a la ofrenda de los pobres y que en esta oportunidad será enviado para los hermanos que sufrieron por el desastre ocurrido en Coviapó. Nos sentimos muy contentos al finalizar hoy acá en Lagunía 1, en nuestro templo, este sacramento instituido por el Señor la noche antes de que Él fuera llevado al Madero de la Cruz, cuando Él también cenó con sus discípulos. Hoy día realizamos también este momento conmemorable en nuestras vidas como cristianos, como hijos del Señor, al tener que celebrar la Santa Cena o nuestra Santa Comunión con el Señor.